El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, refrendó su compromiso con la base trabajadora de la Secretaría de Salud del Estado para mejorar el sistema de salud, mediante la creación de más y mejor infraestructura hospitalaria con el fin de brindar servicios óptimos a las familias chiapanecas. Al reunirse con la dirigencia de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que encabeza María de Jesús Espinoza de los Santos, Rutilio Escandón reconoció el trabajo que técnicos, enfermeras y médicos realizan todos los días a favor de los 5.227.908 chiapanecos, con quienes además se comprometió a trabajar en armonía desde el principio de su administración. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.